Música 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 يا ماما يا نوري يطول عمر بربي ربي لين اخيك علي يردي يردي ya mamá, ya luna en la ley, ya Olda, en tem bite scholars ya casi, ya en el barrio ya sobre la sobre la моя, ya hachoque la fulmón, ya hachoque la fulmón aop-aop, de un bastón, de un bastón, aop-aop, de un bastón, de un bastón, aop-aop, de un bastón, de un bastón, de un bastón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!